Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal ALXPaul111, Alexander Paul, mi canal en YouTube. Hoy tenemos día 16 de abril de 2016. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en el Pinar de El Colorado, Conil de la Frontera, Provincia de Cádiz, Andalucía, España. Como te he dicho en los últimos vídeos de hoy, o en todos los vídeos de hoy, en El Colorado, Conil de la Frontera, hay de todo, hasta que tiene un Pinar precioso, con una energía potente. Este era mi sitio favorito, cuando todavía vivía en mi furgoneta, para dormir. Y es un sitio muy, 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 muy poderoso. Aquí está muy bien a ir caminar. Y recargarte, relajar. Especialmente en verano, cuando hace mucho calor los Pinares, tiene un olor, que no se puede explicar. Tú tienes que vivirlo. Pues, este sería mi cuarto vídeo sobre el Pinar de El Colorado, Conil de la Frontera, Provincia de Cádiz, Andalucía, España. Atrévete, la suscripción es gratuita, y vas a recibir los nuevos vídeos grabados y subidos en mi canal. Hasta la próxima, estimados amigos de todo el mundo.